Presentamos hoy la tercera semana del mar, el hecho es IWIC, este 2012, una iniciativa que poco a poco va consolidándose. Para ello tengo conmigo Itziar Palza, concejala responsable del servicio de turismo y que también trabaja en lo que es la promoción económica del municipio. Quiero subrayar la importancia de esta iniciativa que, como he dicho antes, ya está en su tercera edición, con la que pretendemos resaltar, poner valor a través de todo un programa plagado de atractivas iniciativas, actividades, pretendemos, repito, poner en valor la importancia de los recursos costeos y náuticos de nuestro municipio y con ello atraer visitantes al hecho que dejen gasto en nuestra hostilidad y comercio, junto a que esperamos reunir a más de 20.000 personas en torno a este atractivo programa. Vamos a continuar, por tanto, trabajando para convertir a nuestro municipio de Derecho en un referente en el turismo de costa. No en mano, el privilegiado en torno de la costa de Derecho-Tarra ha sido y es un enclave vacacional y de ocio de referencia en Vizcaya y en Euskadi en general desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. No disponemos de enclave de singular referencia turística donde se encuentran elementos tan destacados como nuestro puente de Vizcaya, patrimonio de la humanidad, el mayor puerto deportivo de Euskadi, playas urbanas, un conjunto monumental compuesto por edificios singulares y nuestro encantador puerto viejo de conserva, la esencia de la tradición marinera de nuestro municipio de Derecho. En todo ello, yo diría que nos sitúa en una disposición inmejorable para continuar trabajando en el impulso de un sector como es el turístico, que en Derecho, yo siempre lo suelo decir, tiene todavía mucho recorrido para bien de lo que es el fomento y la dinamización económica de nuestro pueblo y, por tanto, también de los intereses generales de nuestro pueblo en general. Y sin más, yo voy a la palabra a Ichiade Palza para que le baje un poco más al detalle de lo que es este programa de esta Hechos y Huidos 2012.